Hola, sí, todos los han ido. Petro, amigo, el pueblo está contigo. 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 Que se escucha hasta la Procuraduría. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Ahora sí, todos los han ido. Petro no se va. Un, a, Petro no se va. Un, a, Petro no se va. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. ¡We'll come to! ¡Ahhh! ¡Petro no se va! ¡Así es! ¡Vogotá! ¡Liasoneros! ¡Vogotá! ¡Com Pedro! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡Petro! ¡Por pensar una Bogotá humana! ¡Porque nuestro voto vale! ¡Petro Sequea! ¡Por pensar en un territorio saludable! ¡Petro Sequea! ¡Por más jardines infantiles! ¡Petro Sequea! ¡Por mi Vital! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡Petro Sequea! ¡ results in buro! ¡Petro Sequea! Vamos a ver entonces qué está pasando con la policía. Vamos a ver qué está pasando con la policía. ¿Por qué no está dejando entrar a la gente? ¿Por qué no tiene que dejar entrar a la gente? Vamos a llamar acá. La dictadura tenemos que derrotarla con la movilización. Hay que hacer una movilización pacífica. Hay que hacer una movilización tranquila. Pero hay que hacer movilizaciones. El mandado. ¿A quién? Al uribismo estreno. A un podero. A un podero. Que tuvo el poder. Por otro año.